Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Regélanos tu gloria Deseamos ir mucho más sin ti Amamos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Esperar la gloria 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 Amén. 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 Que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra Sea la honra y el poder Y la que está sentado en el rojo Y la que está sentado en el rojo Que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra Sea la honra y el poder Sea la honra Sea la honra y el poder 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 ¡Gracias! 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 Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Porque solamente tú eres tímido, tú eres maravilloso, Señor. Oh, maravilloso, todas las naciones de la tierra puedan verte en los dos, Señor. Oh, maravilloso, todas las naciones de la tierra puedan verte en los dos, Señor. Oh, maravilloso, todas las naciones de la tierra puedan verte en los dos, Señor. Oh, maravilloso, todas las naciones de la tierra puedan verte en los dos, Señor. Oh, maravilloso, todas las naciones de la tierra 행복o. Juzga no, maravilloso, todas las naciones de la tierra puedan verte en los dos, Señor. Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 sal Santo Eres dos Las dos Tú eres Santo 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 Tú eres Santo Santo